Pilar, este modelito. La chica Star Jeans. Sí, la chica Star Jeans. Bueno, tiro medio también al de la tele, con un botón. Con un botón. Puchat, a flair. Me encanta. Acampanado. Acampanado, como dice, o pata elefante, como dijo Javi. Ah, pata elefante. Así es popularmente entendido acá. Sí. Pata elefante. Acampanado, pata elefante, ahora lo llevamos al flair. Sí. Así que este es el modelito. Muy linda. Muchas gracias, mi amor. Y aparte la que le tiene lo suyo, yo le dije, espere, porque tiene esos pompos también ahí. Pomposas, sí. Pomposas, sí, pomposas.